En esta ocasión, después de pandemia, creo que ha sido un año muy sustancial. Tuvimos alrededor de 12.500 solicitudes, tuvimos una convocatoria complementaria que se llevó a cabo el pasado 3 de agosto, entonces ya entregamos todos los resultados y pues empezamos a recibir a los chicos en las aulas. Gracias. Esperemos que este año recibir un 25% más de aspirantes, dado que fue el incremento que obtuvimos con la nueva oferta educativa, que es la licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales, tenemos la licenciatura en Mercadotecnia y también tenemos la licenciatura en Ciencias Forenses. Aprovechando, pues abrimos algunas licenciaturas en línea, que viene a ser la de Desarrollo y Gestión Pública en línea, Filosofía, tenemos Ciencias Sociales y la licenciatura en Artes. Casi los 12.500 exámenes aplicamos, la verdad fue un proceso bastante largo, una de las cosas que siempre nos pide el señor rector es que nadie se quede sin aplicar su examen, entonces realmente fueron 12.500 los exámenes. Somos, ay, somos, 740 programas educativos ahorita vigentes en la universidad y para esos 100 programas se aplicaron los exámenes. Tengo todavía, bueno, tenemos espacio todavía en el área de las humanidades, lo que viene a ser turismo, turismo a distancia, historia, historia a distancia, filosofía, antropología, tenemos ahí todavía algunos espacios, la licenciatura en Mercadotecnia tiene espacios, en las ingenierías tenemos todavía espacios en lo que vienen a ser las ingenierías que forman parte de la unidad académica de ingeniería eléctrica, ahí son 18 programas educativos, entonces todavía necesito que se acerquen a la unidad académica, están en el edificio desde 12, 13 y 14 del Campus Guas siglo XXI, ahí encuentran las oficinas de los responsables del programa y todavía pudieran tener algún espacio.